al carrizos digital les presenta el podcast de la hora seis casos de corrupción que no deben olvidarse de los que han sucedido en las dos gestiones del presidente danilo medina al menos seis casos importantes de corrupción se han destapado durante los dos gobiernos del presidente danilo medina desde el año 2012 a la fecha vinculados a la extorsión la falsificación el soborno así como a compras y ventas irregulares instituciones del gobierno como la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado hoy soy el consejo estatal del azúcar sea la corporación dominicana de empresas estatales corde ahora disuelta el instituto nacional de aguas potables y alcantarillado inapa y la oficina metropolitana de servicios de autobuses onza se han visto envueltas en escándalos de corrupción en momentos en que el gobernante ha manifestado en varias ocasiones su compromiso con la lucha de este mal uno de los casos que han causado grandes revuelos en el país y que ha salpicado fuertemente la gestión de medina es el de los sobornos de la empresa constructora o de breta en la república dominicana en la vi y cumbre de jefes de estado y de gobierno que se celebró la semana pasada en lima perú cuyo tema principal era gobernabilidad democrática frente a la corrupción el gobernante afirmó durante su turno que en su gestión se encontraban impulsando toda una serie de medidas de modernización y transparencia de la administración pública dentro de las que mencionó la nueva ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos entre otras los casos dos días después de ese discurso del jefe de estado en perú en algunos medios de comunicación salió a la luz pública lo que arrojó la auditoría realizada por la cámara de cuentas a la oficina metropolitana de servicios de autobuses omsa durante la administración del ex director de la institución manuel rivas en el periodo comprendido entre el 2015 y 2017 dicha investigación reveló que la empresa del transporte del estado incurrió en múltiples irregularidades que incluyen compras directas sin contrato procesos de declaración de urgencias irregulares compras sin proceso de selección contratación de servicios a empresas vinculadas a la omza duplicidad en las reparaciones de equipos de transporte múltiples violaciones a la ley 340-06 sobre compra y contrataciones públicas entre otros la auditoría se realizó luego de que rivas fuera apresado el 15 de octubre al vincularsele en el asesinato del abogado y profesor universitario y uniól ramírez a quien mataron supuestamente porque el oxiso extorsionaba al funcionario para callar los actos ilícitos en que incurría la omza el caso hoy soy el suicidio del arquitecto david rodríguez garcía de 42 años en uno de los baños de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado hoy soy en septiembre del año 2015 sacó a flote un escándalo de corrupción en la entidad que llevó a danilo medina a destituir de su cargo a miguel pimentel caret quien en ese momento fungía como director de esa institución pero pese al escandalazo de esa institución eso no ha pasado de ahí lamentablemente antes de rodríguez garcía suicidarse dejó una nota acusando a alejandro isidro de los santos y a joel soriano fabián ambos empleados de la oizoe como las personas que lo extorsionaron para que tomara créditos para pagar mediante concurso la remodelación de la escuela básica francisco del rosario sánchez en peralbillo de monte plata vaya usted a ver otro caso destacado fue el de odebrecht esta empresa de origen brasileño admitió que pagó en la república dominicana 92 millones de dólares en enero de 2017 el ministerio público allanó las oficinas de odebrecht en el país y la multó por un monto de 184 millones de dólares el doble de lo pagado en sobornos para el beneficio de obras de infraestructura el 29 de mayo del 2017 la procuraduría general de la república ordenó el arresto de varios funcionarios y ex funcionarios del estado por sobornos clavado de activos falsedad en la declaración jurada de bienes y violación a artículos de la constitución actualmente los implicados en este caso no están presos pero tienen medidas de coerción consistentes en presentación periódica prohibición de salida del país y garantía económica las acusaciones de corrupción alcanzaron a alberto holguín quien se desempeñó como director del inapa desde el 2012 hasta agosto de 2015 pero el viernes 18 de agosto del 2017 el primer tribunal colegiado del distrito nacional lo descargó sea y cor de casos por venta de terrenos el asesinato de los locutores leónidas martínez y luis manuel medina en san pedro de macorís y el suicidio del matador de esos hombres fue lo que hizo que se determinara la doble venta de terrenos por el consejo estatal del azúcar sea a raíz de esto el presidente danilo medina destituyó a quien fuera el director de la institución jose joaquín domínguez peña y nombró una comisión de alto nivel para indagar al respecto en sustitución de domínguez peña designaron en el cargo a pedro mota pacheco otro caso que impactó a la sociedad dominicana fue el de la corporación dominicana de empresas estatales corde donde salió a la luz que la institución presidida por leóncio al manzar vendió a la empresa titula tec los terrenos del sector los tres brazos luego se dispuso la disolución de esta entidad vamos vamos Gracias por ver el video